Estamos acá con María Belén Berrios, categoría 52 kilos. Bueno María Belén, ¿cómo estás? Acá siguiendo lo que es la Liga Nacional, ¿no? Una nueva fecha. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Sí, acá venimos a apoyar a los chicos que pelearan todos, así que disfrutando de la velada. Bueno, hoy nos contabas una buena noticia, es que ya te vas a meter en el plano profesional. Sí, por suerte estuvimos hablando mucho con Pablo con el tema de si lo pasaban profesional o si lo pasaban a Matel. Y fue la mejor decisión poder hacer profesional y si Dios quiere, el mes que viene, poder debutar. Bueno, todo esto trajo a lo bien que te fue en Nacional, saliste de campeona. Contanos cómo te fue en el último Nacional. Sí, por suerte hice tres peleas en Lilo. Pelé primero con Córdoba, que gané por puntos. Muy bien la pelea, pudimos conectar muy buenas manos. La segunda pelea la gané por RCC, contra Córdoba también. Y la última pelea con una compañera, que es Mikaela Sarfatti, que fue una pelea muy pareja, cerrada. Y que por suerte pude llevarme el título con yo, ¿no? Y salir, ganarme de vuelta a traer el título. ¿Va a ser mayor la existencia a partir de ahora? Obviamente. También que tuvimos muchos logros amateur, creo que el profesionalismo es una presión más. Entonces vamos a poder enfocarnos y dedicarnos de lleno a esto. ¿Conoce más o menos los rivales a futuro que pueden llegar a ser que tengas vos? Los 52 kilos la vi a la que tiene el tigre, que es Jennifer Mendoza. Y un par de chicas más, pero muy bien. No vi el abanico de las abusadoras que hay en este momento en la categoría. Bueno, ya le ha tocado el zurdo swing. Le ha tocado Nicolás Rebeki en pelear ya con la cámara de T-Sport. ¿Te imaginas? ¿Lo soñás eso? Sí, ojalá. Eso es uno de los puntos que vamos a poder salir por la tele. Y obviamente darle el paso más grande que es la zona profesional y dedicarnos a esto que es lo que más quiere. ¿Qué opinión que merece me caerá Díaz? ¿Cómo tu opinión? ¿A Guatemala? Me parece que es una oportunidad excelente. Más ella que es chica, tiene la posibilidad enorme más en la selección. Y bajar y tener un roce, un tope como ese que se va a enfrentar, me parece muy bien. Le deseo la oportunidad de ser exitosa. Bueno, Belén, para que te conozca la gente, ¿cuáles son tus virtudes arriba en el ring? ¿Qué golpes? Sí, uno nunca termina de aprender. Siempre uno aprende con medida del tiempo. Lo que sí me sabe muy bien son cuando se da las cuerdas, eso, salir con los giros. Al goleado de derecha a izquierda, eso es lo que me dice que viene y lo cancha. Creo que esa es una de las mejores golpes que tengo. Bueno, María Belén, te agradecemos por esta nota y te deseamos todo lo mejor en este nuevo mundo que es la rama profesional, el sueño de todo boxeador y boxeadora, ¿no? Porque a mí me pasa con los jugadores, cuando está en la reserva, ya en la primera y a vos te va a tocar ya meterte en el mundo profesional. Te felicitamos y te deseamos lo mejor. Muchas gracias a ustedes, por siempre estar en la reserva. Gracias, señora.